hola a todos y bienvenidos al otro lado del canal estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa mincraftiano en este caso es el mapa que se llama medieval town y tal tengo activo esto del f3 porque estoy viendo que a veces como que me va como que me va a 20 fps este creo que es por el pack de texturas pero se me es extraño porque realmente pues es un pack de 32 x 32 o sea 32 píxeles por 32 píxeles y tal y el que yo suelo usar en waka islands es de 64 x 64 así que no sé exactamente cuál es el problema es decir el mapa pues obviamente es medieval por algo el nombre y el pack de texturas se llama con el paquete de recursos con cuesta y tal este la verdad no me gusta tanto no sé la textura no me agrada tanto es que yo siempre que estoy revisando un pack de texturas bueno añadiendo aprovechando para decir esto siempre veo la diferencia entre estas escaleras y estas escaleras porque es que siempre me gusta hacer como una unión entre madera rublo oscuro y madera blanca y en este caso no me gusta mucho se no me agrada del todo bueno no visto las armas al pico el pico no me gusta con la espada igual y también quiero esto y esto y esto y esto y esto me pongo esto me pongo esto me pongo esto quiero ver cómo me vería dios tengo que moverme hacia enfrente dios mmm pues es que no es algo que me agrada de todo la verdad y la espada una espada me gusta es así como no sé este bien ahora voy a revisar lo que hay dentro dentro pues es prácticamente como un pueblo este medieval y tal o sea tiene una muralla la muralla es de de este manera de roble o sea los los troncos y tal la muralla no es muralla de todo o sea yo lo haría de una manera diferente y tal hay aquí hay aldeanos a ver quiero ver como dios que feos horribles que fea cara mira tiene la cara como de kill me please es que los acabo de matar porque están muy feos y tal pobres de ellos a ver por aquí esto sería un cofre no 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 esto es una mesa de trabajo y esto es otra mesa de trabajo se tienen diferentes esto es un yunque vale vale más madera aquí hay un cofre el cofre tampoco es como que me gusta mucho por aquí que más hay es que realmente no ha revisado totalmente por aquí puedo subir y aquí me encontraría ok ok me gusta cómo se escucha esto de la puerta ok paso y aquí esto bueno no sé exactamente porque hay una puerta justo aquí ahí pensé que esa era otra porteta estos son si balas de no verdad ok 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 pues prácticamente esto sería toda una casa voy a bajar no voy a revisar casa por casa porque sé que si lo hago voy a este durar mucho tiempo pero pues si las que vean el camino que es esto no puede ser es que no los pueden poner así en serio dios un caldero y debajo esto lo he hecho una que otra ocasión aquí abajo hay netherrack aquí abajo hay netherrack después la prendes y encima pones un caldero y hace como la animación de que se está prende en el tal este a ver por aquí que más hay habitación vacía más para arriba hay tabla arañas y tal así como que ya llevo mucho tiempo aquí estas son las librerías aquí hay una terracita cabe mencionar que está haciendo mucho mucho calor aquí hay una terracita voy a quitar esto ah este el mapa es para la 1.8 por eso no aparecen algunas cosas como por ejemplo las antorchas aparecen como si estuvieran flotando y tal pero pues eso se resuelve de una manera muy sencilla o sea prácticamente solo migrando a la 1.8 yo estoy revisando la 1.7.2 porque me gustan los shaders y la 1.8 no permite shaders y al mismo tiempo o el optifine y tal este bueno igual y así aquí hay una algo hacia abajo pero no hay una interesante y tal no sé no es como que me agrade todo este templo o sea bueno aquí igual y esta textura a ver lo voy a cambiar rápido o sea lo voy a cambiar por la que yo uso que se llama FF listo listo ok ya carga esto es que es totalmente diferente yep se ve como que más no ahorita lo que pasa es que pues obviamente este pues para que parezca que este es medieval y tal por eso tienes que usar la otra textura aunque igual con este se ve bien pero ustedes lo pueden usar con la textura normal de minecraft vainilla y tal y también igual se como decía ustedes pueden usar con la textura normal de minecraft vainilla este igual se vería bien creo que dije vainilla es vainilla y tal y tal pues prácticamente esto sería todo el revisado este me estoy yendo a mi madre ok ok este sí esto sería todo el revisado espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones y tal y nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticias hasta la próxima adiós adiós